El Ejército de la República Bueno, lamentablemente no me dejan algunos intolerantes el poder hacer una declaración tranquila Bueno, lamentablemente no me dejan algunos intolerantes el poder hacer una declaración tranquila Pero bueno, lo que quiero decir es que si uno piensa en una persona que quieran todos los españoles y españolas Esa es concha del asco Venimos aquí a ofrecer el testimonio a una persona que es ejemplo de dedicación, de trabajo constante, de talento y de compromiso No solamente con el arte y con la cultura sino también el compromiso con España Y lo que querría decir es que a las generaciones más jóvenes que probablemente han lógicamente permanecido más ajenas a la figura de Concha Velasco Que la televisión, que la cultura, que el arte, que el teatro, que el cine no se conocería y no se podría entender sin la aportación de Concha Velasco Así que bueno, he venido a dar un abrazo colectivo en nombre también de todos los españoles y españolas a una gran mujer A una mujer que ha sido generosa, que ha sido comprometida y que ha sido un auténtico placer El que pudiera compartir con todos nosotros su talento, su arte y bueno, despedirla pero siempre nos va a quedar su legado Nada más y muchas gracias Gracias, gracias presidente